Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Rápidas y Operaciones Especiales. Esta es la sección de espectáculos. Comenzamos con información. Luego de dos años de conflictos legales, ya se sabe quién es el único heredero de Juan Gabriel. Veamos la nota. Una de las pugnas más sonadas del espectáculo mexicano llegó a su fin. La voluntad de Juan Gabriel se hará cumplir, ha confirmado al base a Guillermo Pous. Luego de dos años del fallecimiento del cantante, su herencia será entregada. Pous confirmó que la última sentencia dada a conocer dos semanas atrás afirma que las posesiones de Alberto Aguilera pasan a manos de Iván Aguilera, hijo del intérprete y es el heredero universal. Esto se determinó después de la impugnación de Juan Aguilera Rosales. Aunque existen aún vías para que Aguilera Rosales continúe el reclamo por medio de un amparo, Iván Aguilera tiene una actitud positiva de que se reconozca la voluntad de su padre porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Luego del conflicto que vivió Paola Rojas con Zagui, se especula que se estén separando. La conductora Paola Rojas por fin decidió hablar al respecto de su relación con Luis Roberto Alves Zagui, esto luego de que él divulgaran un video que comprometiera al exfutbolista. Este miércoles se llevó a cabo el evento Los Premios Lunas del Auditorio 2018 y Paola Rojas, Arad de la Torre y Natalia Telles fueron los encargados de conducir el evento. Durante su conducción Arad comenzó a bromear con Paola, este le preguntó si le estaba tirando la onda, a lo cual la conductora respondió, no, no te estoy tirando la onda, lo que sí es que ya estoy de vuelta al mercado, frase con la cual algunos indicaron que dejó en claro que se está divorciando del futbolista, rumor que ha estado presente en diversos medios de comunicación desde hace varios meses. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Un mensaje publicado por medio de Twitter desde el 2014 ha causado polémica, pues todo apunta que Manelic fue novia del pistache. Después de que líder del cártel de la Unión de Tepito, Roberto Mollado, conocido como el Betito, fuera detenido por agentes antidrogas de Policía Federal, en la delegación Tlalpan, la cédula criminal tuvo un sucesor, el pistache, quien tuvo una relación con la cantante Maneli González, mejor conocida como Mane, participante del reality Acapulco Shore, quien fue detenido la madrugada del pasado martes en Santa Fe. En su historial criminal destaca su participación en el asesinato del fundador de la Unión de Tepito, Francisco Hernández, mejor conocido como Pancho Callagua, porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Continuando con la información, Laura Bozzo demanda a su expareja, Cristian Suárez. Veamos la nota. Luego de que Cristian Suárez, expareja de Laura Bozzo, amenazara con demandar a la conductora peruana, por una indemnización por todos los años que estuvo a su lado, ésta presentó una demanda en contra de él, por miedo a coacciones, insultos, amenazas, chantaje y daño en su integridad física. La noticia que se dio a conocer a través de Univision causó revuelo, pues la conductora aseguró que ella como defensora de las mujeres no la van a violar sus derechos. Además, dio a entender que su relación no fue nada fácil y que por eso prefiere que la justicia se encargue de todo, porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Talía no se queda callada y le responde a Moni Vidente tras predecir su divorcio. Este fin de semana Talía está en México presentando su nuevo disco y dio unas polémicas declaraciones sobre Moni Vidente. La vidente aseguró que se divorciará de Tommy Motola, con quien se casó el 2 de diciembre del año 2000. Talía de manera tanjante y hasta dijo no conocer a la vidente. Declaró, imagínate ya cuántos años llevamos juntos, nombre para nada, cero no le quedó. La intérprete de No me acuerdo también fue cuestionada sobre si es verdad que se quitó costillas para lucir la mini cintura que posee. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Yo soy Casandra Díaz, porque la información del espectáculo tiene que estar en la palma de su mano. No se les olvide comentarnos y darnos me gusta en nuestras diversas plataformas. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!